Sofía, hágame un favor y me dice dónde están los cien mil pesos que habían para pagar estos recibos. ¿Cuáles cien mil? No, no había nada. Cien mil pesos que habían aquí metidos en estos recibos, no te hagas. ¿Dónde están? No, yo qué sé, porque me pregunta a mí, pues búsquelos. Ay, Sofía, ya, deja de hacerse la pendeja y dígame dónde está la plata, ¿qué la hizo? Bueno, ya, la aposté, la aposté. Ay, no, Sofía, me lo dice así tan relajada. Sí, ya, tanto escándalo por cien mil pesos. Además, yo sé que vamos a ganar. Oiga, Sofía, usted es muy responsable. ¿Cómo va a apostar la plata de los recibos? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿En qué la apostó? Ay, mi amor, ya, cálmate. ¿Te cuento algo? Hoy juega Argentina-Australia y la historia dice que estos dos equipos se han enfrentado siete veces. De las cuales cinco ha ganado Argentina, una ha empatado y solo una ha ganado Australia. ¿Se imagina? Tenemos todas las de ganar. Hoy vamos a ganar, mi amor. ¿Qué te pareció? Oye, Sofía, tú estás loca. ¿Cómo apostaste tan poquito? ¿Por qué no me dijo? Hubiéramos apostado lo del arriendo. ¿Y todavía no alcanzamos a apostar? ¿En serio, mi amor? No, pues haberlo sabido antes, porque ya cerraron las apuestas, pero igual. Vamos a hacerle fuerza a Argentina a ver qué nos ganamos con esos cien mil pesitos, Camile. Pues sí, ¿no? Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.